Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Una de las iglesias de aquí de Pedraza, que es la más cercana al castillo. La cual era utilizada por los reyes que residían en aquella época. Que residían en el castillo, pues esta es la iglesia que utilizaban. Seguimos ruta amigos. Y aunque se nos ha hecho de noche, por la lluvia, visitar Pedraza por la noche también tiene su encanto. Visitamos y recorremos las calles por aquí. Bar-restaurante, donde tiene una terraza. Que ahora mismo, al ser invierno, pues está desalojada de mesas y sillas. Pone el corral de Joaquina. Seguimos amigos. Seguimos por aquí, por las calles de Pedraza. Salón con Gimenea. La calles de Pedraza. Es como un taller. Vemos que hay una tinaja y un trillo. Y otra tinaja. Aquí vemos cosas de estaño. Esta es una de las tiendas de aquí de Pedraza. Hola. 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 Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Todo lo que vemos aquí es de estaño. Y un enorme fuelle. Y un enorme fuelle. Guau. Esta estaño. Bueno, bueno. Lo que hay encima. Esto es de madera. Esto es un fuelle para una chimenea gigante. Esto es de estaño. Bueno. Una mesa preciosa. Una mesa preciosa.